Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Sá, 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 que tu sá, que tu sá, que tu sá Sá, 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 que tu 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 sá albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero, y los choferes, y todo el mundo, y los malandros, y los huevones, los hijos de papi, y los juniors, y los fresas, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima.